Estamos acostumbrados a trabajar en red y asistir a todos los eventos que la Fundación organiza y mis profesores de mecánica, están súper contentos de ser anfitriones, recibir a sus colegas, los alumnos también, o sea, ha abarcado toda la comunidad, así que muy contentos. Estuvimos compartiendo parte de lo que son los contenidos que nosotros trabajamos en el día a día, en lo que tiene que ver con la estructura interna de las unidades de control automotriz, los componentes y circuitos como fuente de alimentación, circuito driver, procesamiento, para poder entender un poco más de qué va la parte interna de la unidad de control y de esa manera poder entonces compartir estas nuevas tendencias e informaciones tan valiosas con estos profesores. Encantado de poder entregar información y contribuir a la formación de los profesores. Es un encuentro necesario poder hacer este encuentro entre el mundo empresarial y el mundo educacional para que los alumnos a futuro salgan mejor preparados, puedan tener un muy buen desempeño y salgan actualizados con las nuevas tecnologías que se vienen en el mundo automotriz. Bastante fructífero, uno se va con muchas ideas y la oportunidad de compartir con docentes técnicos profesionales de la misma área siempre va a ser productivo porque uno termina compartiendo y adquiriendo nuevos conocimientos y formas de educación que obviamente por la distancia muchas veces uno piensa que son diferentes pero al final todo converge en lo mismo, el poder educar de la mejor forma. Hoy día en la charla nosotros presentamos todo lo que es la bujía, los sistemas de incendio, de cómo funciona el sistema, el universo de la bujía, la tendencia del mercado de hubo automotriz. Como empresa, NGK y de empresas de bujías es fundamental porque ellos traspasan el conocimiento del producto para los nuevos futuros profesionales. Música Música